Hoy les vamos a explicar cómo darle mantenimiento preventivo a su gato hidráulico para que siga funcionando tan bien como ha estado funcionando. El primer paso que tenemos que hacer es verificar si tiene el nivel de aceite correcto. Imagínense lo mismo que hacen con su automóvil, es lo mismo que vamos a ver con el gato hidráulico. Señor Manuel, ¿cómo podemos saber cuál es el proceso para saber si tiene el nivel de aceite correcto nuestro gato hidráulico? Primer paso, vamos a retirar el ombligo o tornillo de nuestro gato. Retiramos el tornillo o el ombligo, con este mismo desarmador meto, veo que está seco, siento que me falta, esa es una. Si está más abajo, puedo inclinarlo, como dan cuenta, si le hace falta aceite a mi gato. Un momento señor Manuel, lo que usted nos está diciendo es que a la hora de inclinar el gato, si tuviera el aceite donde debería estar, que debe estar a un centímetro, entonces se chorrearía un poquito, eso está bien. Como no ocurrió, quiere decir que sí le falta un poquito de aceite. Vamos a comprar aceite especial para gatos hidráulicos, vienen en una presentación verde o una presentación de color amarillo, el aceite debe ser delgadito. ¿Usted nos recomienda más el verde o el amarillo? El amarillo, es un aceite mucho más delgado y nos ayuda a cuidar nuestras juntas para mayor duración y no haya fugas de aceite. Perfecto, entonces vamos a ponerle, si quisiéramos ponerle aceite, lo que haríamos, sería ideal conseguir una de estas, una piveta, llenamos, llenamos, en que momento sabemos cuando parar señor Manuel? Cuando nuestro gato empieza a hacer esto, en esos momentos, paramos, limpiamos, y ponemos, en este caso yo pongo mi dedo, cierro mi llave y empiezo a elevar un poquito, empezamos a elevar, elevamos hasta el tope, abrimos llave y empezamos el descenso de nuestro pistón, soltamos, sale aire y volvemos a tapar, eso lo hacemos tres veces, posteriormente una vez que ya lo hayamos hecho, ponemos nuestro ombligo o nuestro tornillo, atornillamos, para verificar que nuestro gato esté funcionando bien, cerramos nuestra llave y empezamos a elevar, como debe ser la elevación? Debe de ser gradualmente algo alto, empieza a graduar rápido, es decir que va elevando con un buen paso? Con un buen paso, como se dan cuenta, ahorita ya elevó mucho más rápido, abrimos nuestra llave, ponemos fuerza, empezamos a ver, empieza a bajar suavemente y rápido, eso da cavidad de que mi gato quedó perfectamente bien, cierro llave y verificamos que no hubo fuga y todo lo que hicimos fue correctamente bien. Entonces, si queremos darle mantenimiento a nuestro gato hidráulico, simplemente vamos a hacer dos pasos, paso número uno, vamos a verificar si tenemos el nivel de aceite adecuado, si no lo tuviera le vamos a agregar aceite, si si lo tuviera lo único que vamos a hacer es purgar el gato, como lo hizo el señor Manuel ahorita y con eso suficiente para que su gato esté funcionando bien siempre. Como último tip, les queremos decir que a veces usamos el gato con demasiada prisa y eso hace que entre mucho aire en el mecanismo, eso es malo, cuando se le mete aire al mecanismo pierde efectividad el movimiento y el descenso del aceite. Por eso les recomendamos que cuando estén usando el gato para subir a su paciente lo hagan con calma, no sé si nos pueda mostrar cuál es la velocidad que usted recomienda señor Manuel, cuando estemos levantando al paciente. ¿La velocidad? Sí. ¿Debe de ser normal? Sí. Pasos completos. El paso completo es abajo, arriba, abajo, arriba. Un paso moderado. Así es. Con eso es más que suficiente y la durabilidad del gato aumenta bastante. Muchas gracias.